La Fundación Teletón decidió cerrar sus 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil de manera temporal a partir de este miércoles 18 de marzo como parte de las medidas de prevención por el COVID-19. La preocupación por la situación sanitaria a nivel mundial a causa de este nuevo coronavirus lleva a la institución a cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, señala a través de un comunicado donde pide a padres de familia reforzar las acciones de higiene y estar pendiente de los avisos que estarán emitiendo en sus redes sociales para en un futuro retomar las evaluaciones y tratamientos. Mientras tanto, pide dar seguimiento a las indicaciones médicas y de terapeutas para la continuidad de los procesos en casa. Además, señala que el equipo de profesionales estará trabajando a distancia para resolver dudas u orientar de la mejor manera la rehabilitación de pacientes. Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo informó que sus servicios de atención, orientación e inicio de quejas por la vulneración de los derechos humanos se mantendrán en las sedes de las visitadurías generales y adjuntas de las 11 cabeceras municipales en horario regular de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en Cancún será de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en Chetumal de 8 de la mañana a 8 de la noche. Asimismo, se otorgará servicio en el portal web de la dependencia, redes sociales y teléfonos. Se suspenden temporalmente hasta nuevo aviso todas las actividades de capacitación y en el caso de la maestría de derechos humanos que se imparte en Cancún, este programa migrará a la modalidad en línea. Por último, se ha dispuesto a justificar la inasistencia de mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personal que presenten síntomas de enfermedad respiratoria o tengan a una persona enferma en casa. De manera solidaria, también se ha autorizado al personal con hijos menores de 12 años ajustar sus jornadas de trabajo de acuerdo a las necesidades particulares. Con imágenes de Abimael Monforte, Luis Mas, Notivision.